Tienes razón, tengo que traer el paquete y llenar, hacer todo el combo El martes que viene lo hacemos Este es el primer mate Este es el primer matecito pero falta el paso previo Bueno, calentar el agua Bueno, ya se lo explicamos el próximo martes Quedamos así, próximo martes explicamos cómo hacer un mate Bien, vamos con de Venezuela Que ya nos estoy contando un par de cositas de qué merienda en Venezuela Es verdad Pero vamos a ver en profundidad qué dice Cáncer Vero Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo andan? Hola amigos Cáncer Vero Bienvenidos a una nueva materacción Vinimos de naranja hoy Hoy es de naranja Porque pintó Tenía ganas de combinar la vida de naranja Y dije, de hecho esto es una remera que puede combinar con vos Así que vinimos de naranja Listos para reaccionar a Cáncer Vero de Venezuela Exacto, desde Argentina a Venezuela Sí, yo creo que Cáncer Vero en esta canción va a tirar muchas, muchas balas Va a contar mucha realidad de lo que él vivió en Venezuela Y va a dar un poquito de contexto a sus orígenes seguramente No la escuché Estás muy confirmado Muy... Y es que me dice de Venezuela, no va a hablar del mundial de Brasil No, pero puede ser algún futuro mejor para Venezuela que lea o algo capaz Ojalá, ojalá que sea... No lo sabemos Pero bueno, es lo que creo que puede llegar a venir Y creo que el que le tiran esto y conoce a Cáncer Vero sabe lo que puede llegar a venir en esta canción Bueno, nunca se sabe con Cáncer Vero Sí, siempre nos sorprende Esa es la realidad Así que vamos a... ¿Vamos con otro martes del Cáncer? Exactamente ¡Vamos! Se trabó eso, sí No, el tiempo está corriendo Me suplico no se asusten si no me reconocen Si mi gesto es diferente o si mi voz varía No estoy poseído ni estoy loco ni oigo voces Júgueme por mi discurso que no desvaría No se preocupen por la marihuana que he fumado Ni por las noches en vigilia leyendo poesía Preocupense por sus defectos que no son menos malos Y cuando quieran comparamos De los abusos de nazis, de racistas, de cristianos, de budistas, de asesinos De locos, de traidoras, de artistas De extraterrestres y terroristas De mesías, de demonios De portador de amor o de micrófono De satánico, de pederasta De homofóbico, de plasta Y yo los escuché sin decir basta Pero lo que para mí es odio, para otros no Y al contrario, por eso es que considero necesario Que así como yo sonriendo soporté sus argumentos Les recuerdo que ahora ustedes no pueden descartar esto Ni siquiera pueden soportar cuatro verdades Dime, ¿cómo coño se razona con cañones que reprimen? Traicioneros, envidiosos, embusteros, mentirosos, insensatos No ven más realidad que las de sus datos Me encanta Porque yo odio la gente que no sale de su zona de confort Exacto Que no entiende lo que le pasa al resto O sea, se quedan con sus opiniones Con lo que piensa uno Y nunca se puede abrir la mente Y no se puede en el lugar del otro Open mind Exacto Siempre No se creen su mentira Por más que se la plantean Alardean El orgullo los arrastrará La hoguera En el fondo lo saben Pero no quieren creerlo Como el tema ovni Primero tienen que verlo Me han acusado de brujo Y que de la confianza abuso Cuando me han robado Y dedicado Tabacos incluso Dicen que son paranoias Lo que para mí son novias Y hasta tontas Las acciones que han orquestado en mi contra Espionaje, chantajes Difamaciones, visajes Pero me hago el loco Para vacilarme Sus disfraces Pocos lo que son serios Y los que tienen criterio Los que van Con la conciencia limpia El cementerio Si también quienes son falsos Pero igual le doy la mano Porque aunque me digan hippie En el fondo somos hermanos He buscado en libros Y en el extranjero Alguna cura Poniendo en peligro Incluso hasta mi propia cordura Para decir algo noble Para mujeres y hombres Para ricos Para pobres Y habitantes de este orbe He visto el abismo enorme De la matriz multiforme Que te absorbe Y no conforme Las esperanzas te rompen A la pared vuelto al barrio Padecido lo precario Porque si no sufro Como todos No podré cantarlo Es que es para poner pausa Y otra vez Es otra de esas canciones Todo lo que está diciendo Porque son Es un montón Mucho dato En poco tiempo O sea Mucha información Wow De verdad Lo tengo que volver a escuchar Pero Estamos entendiendo todo Lo aclaramos Pero Wow Wow Bueno Bueno ¡Epa! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Epa! ¡Qué bueno! ¡Epa! ¡Qué bueno! 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 ¡Qué bueno!